monitorearon unos 26 tipos de electrodomésticos en seis establecimientos comerciales de Asunción. Los resultados arrojaron que los televisores aumentaron sus precios en un 30% como promedio, mientras en el 2012 un televisor de 14 pulgadas salía a 382 mil guaraníes, hoy está a 568 mil guaraníes. Un lavarropas se adquiría a 490 mil guaraníes y hoy lo venden a 880 mil guaraníes, un aumento del 44%. Otros fueron en baja, como una cocina que el año pasado se compraba a 650 mil, hoy a 544 mil, es decir, una reducción del 20%. Y se publican estos precios para que la gente que quiera adquirirlos tenga una ayuda a memoria rápida del costo. Ferreira recuerda que todos los productos deben ser comercializados con sus respectivas garantías, y de no ser así, los consumidores pueden denunciar a los propietarios, Los interesados en obtener más informaciones acerca del listado de precios, pueden ingresar a la página web www.mic.gov.pi